Mominio, dominó, eso es un shatna que hay, ¿no? O los dominos pizza. O los dominos pizza. O los dominos pizza. O los dominos pizza, 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 o los dominos pizza. En fin. Pues eso, que vamos a hacer un tío en shatna comiendo pizza. Que la gente no ve cómo se aburre tanto con matemática, ¿no? No. O denominador. Calla, que fuimos al Museo de la Ciencia, de Arte y Ciencia de Valencia, y estaba lleno de italianos. Todo lleno de italianos. Yo por allí, ¿qué pasa? ¿Más que esto es una pizza? ¿Vamos a comer pizza? Todo, todo. El planetario ese. Yo qué sé, pues le pillaría un viaje cerca y estaban todos los italianos del mundo allí. Y yo dije, eh. Y yo no se les veía haciendo así. Eh, es italiano, bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Pero qué? Yo, yo, todo, todo lleno de italianos. Y en el de eso del planetario ese ponía ahí un vídeo todo sur. Todo lleno de italianos. Pero, luego fue en Mercadona el lunes y nos encontramos una familia italiana comprando pasta. Y yo, así, ¿qué pasta comprando? Y yo, ¡pum! ¡Dios mío! Cuando haya denominado, tiene que ser distinto de cero. Ya está. Eso no tiene más. ¿Vale? Ahora. Raíz de índice par. Te estoy haciendo la tabla. Ahora veremos los ejemplos. Ah, vale. Lo de dentro de la raíz. Tiene que ser mayor o igual que cero. Ojo, cuidado, que te puedes mezclar los dos. Yo aquí he puesto mayor o igual. Si de la casualidad que hay una raíz en el denominador, tiene que ser mayor que cero. ¿Qué más hay por aquí? Logaritmo. Logaritmo. Lo de dentro del logaritmo mayor estricto que cero. ¿Vale? Y ahora hay mezcla de dos cosas que ahora veremos cómo es. Lo voy a poner, porque si no luego vais a liar. ¿Esto cómo se llama? Una fracción. Cuando hay una fracción es intersección de los dos dominios. Y todo esto lo vamos a hacer ahora. Del dominio, del numerador y denominador. ¡A la hora! ¡Sexy pasta! No, ahora lo vamos a ver. Del dominio, del numerador y el denominador. ¿Es verdad que hay diferencia entre el denominador y fracción? ¿Y el denominador lo de abajo? ¿El denominador que hay x en el denominador? Hay x, así, hay raíces, hay logaritmo, hay un montón de follos ahí. Pues todo r, un polinomio es todo r, el dominio, no hay ninguno de esos. ¿Eh? Si, no, el logaritmo es mayor estricto que cero y la raíz de índice para es mayor o igual que cero. ¿Qué? Si es lo mismo con logaritmo cualquiera. Logaritmo en base a, o logaritmo neperiano que es logaritmo en base e, es lo mismo. Da igual. Robo. El primero ya lo ha hecho, ¿no? Sí. El primero está bien. El segundo también. Pone casa. ¿Borro esto? ¿Borro? Sí, borro. Pues entonces es dar a casa. Dominio. ¿Cuál es el dominio de eso? Sí. Tiene que ser distinto de cero. O sea, yo lo que hago es igualar la cero. Y busco la solución. ¿Esto tiene solución? No. 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 No, porque tiene raíz de menos uno. Ah, pero si igual a cero. Sí. Entonces el dominio es todo r. Está que rara, ¿eh? ¿Esto es lo que yo no he hecho yo o no? No. Si fuera así, si te fuera puesto esto, pues sí. Tú dirías, oye, x al cuadrado menos uno igual a cero. Oye, pues x igual a más menos uno. Y entonces el dominio sería Todos los números Salvo el 1 y el menos 1 ¿Esta? La primera es Entonces lo que hizo Yeleni es esto Yeleni ha hecho esto Y ha dicho E E El dominio de todos los números Salvo el 0 y el 1 ¿Vale? ¿Y por qué ha puesto arriba todo R y Sol? Porque no hay ningún número que sea Todo R Es el dominio Todo R Bueno aquí pone esto No, muy raro no Lo pone como Dios manda Aquí pone dominio de F igual a Llave Las X pertenecientes a R Ya está Esta sería X pertenecientes a R O sea que cuando todo se deja así Claro Y cuando hay que Especificarse por la barrita Esa y después Sí No No La otra es la otra Pero X pertenece a R Tal es que X es distinto de 1 Y X es distinto de menos 1 Lo pondría así Lo pondría